¿Tu gamer score está un poco bajo? ¿Estás buscando acumular muchos logros rápidamente? Bueno, aquí tienes algunos títulos con logros sencillos y rápidos y que además son juegos muy divertidos. Little Kitty Big City La gran ciudad, esa donde vive el pequeño gatito. Este es un lugar fantástico para ganar logros y puedes obtener los 1000 gamer points de Little Kitty Big City en unas 5 horas. Este juego de mundo abierto que se agregó a Game Pass desde el primer día ya ha sido probado por más de un millón de miembros del servicio. Y lo mejor de todo es que la mayoría de los logros se obtienen simplemente corriendo, interactando con otros animales que encuentres y en general causando un poco de alboroto. ¿Y sabes qué? Eso es lo que ibas a hacer de todos modos, ¿o no? El logro más difícil es Local Celebrity, que se obtiene al tomarte una foto 20 veces. Para lograrlo, busca a un humano con un teléfono, maúllales con el botón Y y espera que te tomen una foto. A veces lo hacen, a veces no, pero al final lo conseguirás. Ravenlock Ravenlock es una aventura oscura con gráficos distintivos de Voxel y un combate encantadoramente destructivo. Obtener los 1000 gamer points debería de llevarte aproximadamente 5 horas. La historia sigue a una joven que cae a través de un espejo en un mundo poblado por conejos blancos y reinas crueles. Es un verdadero país de las maravillas para cazadores de logros. Puedes obtener la mayoría de ellos simplemente jugando a la historia y si te aseguras de usar cada sombrero que encuentras y recoger las figurillas que ves en el camino, estarás en camino al éxito. Además, hay logros por acariciar a un perro y por bailar, así que si no consigues todos los puntos, entonces puede que haya algo profundamente roto en ti. Disculpanos por la franqueza. Botany Menor Tanto si eres un experto en jardinería o seas un novato, encontrarás logros por doquier en Botany Menor. De hecho, puedes cosechar los 1000 gamer points en solo 2 o 3 horas. Este relajado juego de rompecabezas disponible ahora en Game Pass te sumerge en el fascinante mundo de la botánica. A medida que exploras la mansión, descubrirás cómo cultivar todo tipo de plantas exóticas y desenterrarás secretos ocultos. Si eres bueno resolviendo problemas y tienes una curiosidad innata, estarás listo para esta aventura. El reto más desafiante probablemente sea el logro secreto, donde debes colocar una planta en cada maceta de la sala de flores. No te preocupes, pueden ser las mismas plantas. Y si aún no te cautiva de inmediato, no te preocupes. Botany Menor es el tipo de juego que realmente florece en ti. Star Wars Dark Forces Remaster Star Wars Dark Forces es un excelente juego para cazar logros retro, con 1000 gamer points disponibles en unas 6 o 7 horas. Cuando Dark Forces regresó a nuestra vida hace unos meses, brindó a los jugadores de Xbox Series X la oportunidad de probar este clásico First Person Shooter en 4K y hasta 120 FPS. Honestamente, se ve tan bien que nos imaginamos que estuvo congelado en carbonita desde 1995. Naturalmente, la remasterización también agrega una selección de logros para que los jugadores los desbloqueen mientras eliminan Stormtroopers. Básicamente, todos ellos están relacionados con la historia, así que puedes sumergirte directamente en la acción sin preocuparte demasiado por coleccionables perdidos o objetos ocultos. Así que, puedes centrar todas tus energías en el pequeño asunto de salvar a la galaxia. Vemba Si buscas un juego rápido y fácil cargado de logros nutritivos, definitivamente deberías de probar Vemba. Es perfecto para disfrutar y salir rápidamente ya que permite a los jugadores obtener los 1000 gamer points en solo una o dos horas. Esta adición de Day 1 a Game Pass es un placentero juego de cocina con una historia que narra el amor, la pérdida y la identidad cultural. Todo mientras preparas algunos de los platillos más deliciosos que encontrarás en cualquier videojuego. Solo asegúrate de leer todos los textos y vuelve a intentar una receta si cometes un error para conseguir dos logros particularmente difíciles. Y, convenientemente, hay incluso una opción de selección de capítulos si necesitas volver atrás y asegurarte de que no quede nada pendiente. Brothers A Tale of Two Sons Ya sea que busques disfrutar de una historia conmovedora sobre el poder del amor fraternal o simplemente quieres agregar 1000 gamer points a tu Game Score, en solo 3 horas, Brothers A Tale of Two Sons vale la pena. Este ingenioso juego de aventuras en vista objetiva te sumergen en una emocionante travesía. Controlarás a un par de hermanos utilizando las dos palancas analógicas mientras se embarcan juntos a una aventura fantástica. Si aún no lo has probado desde que se estrenó en 2013, ahora es el momento perfecto, ya que está disponible en Game Pass. Algunas descripciones de los logros pueden ser un poco difíciles de descifrar, pero no te preocupes, si necesitas ayuda siempre puedes salir del juego y buscar una guía en YouTube. ¿No amas cómo la tecnología nos facilita la vida? Además, Brothers tuvo un brillante remake a principios de este año. ¿Tienes algún otro título en mente que te gustaría ver rehecho desde cero? Déjalo en los comentarios. Cocoon Cocoon es un juego de acertijos que te sumerge en una intrincada red de mundos dentro de mundos. Afortunadamente, algunos de esos mundos también contienen logros, con otros 1000 gamer points para reclamar en solo 4 o 5 horas. Este ingenioso juego de rompecabezas que llegó directamente a Game Pass te desafía a saltar dentro y fuera de diferentes mundos, cada uno de ellos contenido dentro de un orbe que puedes usar para resolver acertijos en otros mundos basados en orbes. ¿Quedó claro? ¡Excelente! Una vez que lo entiendes, conseguir los 17 logros de Cocoon es bastante sencillo. Juega la historia, utiliza la opción de selección de capítulo para regresar y recoger cualquier coleccionable que te hayas perdido y habrás terminado en poco tiempo. DoorDawn Puedes obtener los 1000 gamer points de DoorDawn en solo 2 o 3 horas y está disponible ahora en Game Pass para facilitar aún más las cosas. Este juego narrativo lleva a los jugadores por el campo francés y a los recuerdos de la infancia de una mujer llamada Mimi. Todo ello cobra vida a través de las impresionantes acuarelas pintadas a mano del juego. Lo más complicado para conseguir todos los logros de DoorDawn es que es tan condenadamente bonito, tanto que es probable que olvides lo que se supone que debes hacer en ese momento. Algo así lo que pasa cuando de repente vas a Glenpole. Es el tipo de juego en el que realmente puedes perderte, pero afortunadamente los desarrolladores añadieron una opción de selección de capítulo para ayudarte a recoger cualquier carta, palabra o pegatina que te hayas perdido la primera vez. Open Roads Otra de las incorporaciones de Day One al catálogo de Game Pass de este año es Open Roads, un juego narrativo que sigue a una madre y a su hija en un viaje por carretera para descubrir más sobre su familia, sobre sí mismas y entre ellas. A lo largo del camino hay 1000 gamer points que puedes obtener y no se trata de uno de esos largos viajes interminales. Puedes completar el juego y luego regresar para recoger cualquier logro que hayas pasado por alto en un par de horas. La experiencia es realmente fluida gracias a los gráficos dibujados a mano, la nostálgica banda sonora y el glamoroso elenco de actores de voz. Este es uno que deberías jugar aunque no estés cazando logros. Sumérgete en cualquiera de estos títulos y seguro que obtendrás un buen aumento en tu Gamerscore. ¡Gracias por ver el video!